Valió la pena totalmente porque viene el famoso tricampeonato que te mete a la historia de un club que nunca lo había logrado, como es la U. A pesar de que de repente a mucha gente no le guste, me bajó el póster, pero se hablaba. Yo iba a ser el emplazo del Puma cuando yo jugué en la U, pero yo tenía otra perspectiva de carrera. Mi idea era irme al extranjero. Alianza ha perdido eso. Hace rato nos saca un Junior Visa, un Wally Sánchez. A mí me parece raro que Alianza no pueda sacar a ese tipo de jugadores. Escúchame, yo hubiese querido jugar todos los partidos con la gente que lleva Alianza. Antes que iba de Alianza, con todo respeto, con Cantolao, que iba a llenar el estadio, iban 5.000 personas. Mira, voleador histórico es Gualdir. Después no sé si llega a ser ídolo. Gualdir lo aprecio mucho. El ídolo de Alianza es César Cueto. Yo entiendo que cada entrenador tiene su manera de dirigir, pero para mí el entrenador de Alianza tiene que estar dando indicaciones constantemente, estar transmitiendo algo desde afuera. O sea, vivir como si él estuviera jugando. ¿Y hoy Restrepo vive eso? No lo veo mucho, no. O sea, en ese sentido. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Ceja y Ceja. En este episodio tengo un exjugador de fútbol que le ha ido bien con los compadres. O sea, le ha ido bien con la U, le ha ido bien con Alianza, ha ganado tres títulos con la U, ha ganado cuatro títulos con Alianza, ha ganado el título del Centenario. Con ustedes, el gran Marco del Tigre Churliza. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Está buena la presentación o no? Sí, está perfecto. Está perfecto. Tú me dices nada más. No, no, no. Está buena, está buena. Jugador de selección peruana también, ha jugado en Brasil. Hay un rumor que casi te vas a Italia. Sí, bueno, un saludo para todos. Agradecerte, Sebas, por la invitación. Acá en el programa de Entre Ceja y Ceja. En verdad, calla pelo, mira. Yo también tengo una ceja. Si queremos abrir una mesa de debate, también te tenemos a ti, a Ceja Morales, ¿no? A su madre, para hacer ahí un trío. Para hacer un trío. Habla bien, habla bien. ¿Cómo es eso de que casi te vas a Italia? ¿Es verdad eso o no? No, bueno, Mauro me contó, Mauro Cantoro, me contó una vez que él, estando en Italia, el gerente deportivo del Udinese, sabía que él había jugado acá en Perú y, bueno, me estaban siguiendo, ¿no? Yo estaba en ese momento en la U y, bueno, al final no... Pero nunca te llevó a ti ni un contacto. No, no sé si, lo que pasa es que muchas veces le llegaba a mi representante ofertas, pero él, hasta que no haya nada concreto, no me comentaba, ¿no? Tuve algunas posibilidades, más que todo en Sudamérica, que una se concretó Botafogo, una con Sao Paulo también en el 2004, que llegué a hablar con el vicepresidente de Sao Paulo, pero lamentablemente por un tema de elección no se concretó, ¿no? Nunca estuviste tan cerca de jugar en Europa, o sea, más allá de los contactos. O sea, algo que tú hayas dicho, mira, faltó solo la firma, nada más. No, siempre salieron cosas, ¿no? En los medios, ¿no? Como te digo, mi representante era un poco reacio a comunicarme algo, si no había algo real, ¿no? Especulación, de repente alguna llamada, algún acercamiento, pero nada que se haya concretado. Y cuando eres jugador de fútbol, el tema del representante, ¿es un dolor de cabeza? No debería ser, ¿no? Bueno, yo tuve representante a partir de los 19, 20 años recién, ¿no? Que se me acercó Carlos Delgado, que era un representante, era el pionero en ese momento de representación de jugadores. Y, bueno, trabajé prácticamente toda mi carrera con él, desde el 99 hasta el 2009, 2010, que es el último contrato que hago con Alianza. O sea, prácticamente todo tu trayectoria, ¿no? Claro, sí, que hago mi último contrato con Alianza. Y ya después de Alianza ya me manejé solo, ya con tanta experiencia. Bueno, hay en los clubes que continúen Boys, ¿no? Cuando voy a Pacífico, ya lo manejaba yo solo. Y, bueno, ya la experiencia, pues, de haber trabajado tantos años con ella me da esa posibilidad. Pero siempre es bueno, ¿no? Yo, en verdad, tuve mucha lealtad con Carlos, porque en esa época, pues, o en mi mejor momento, se me acercaban muchos agentes, ¿no? Para ofrecer, para decirme de tal o cual oferta. Pero yo le decía, mira, habla, yo tengo un representante, habla con él, ¿no? A pesar de que ya no tenía un contrato firmado, ¿no? Pero siempre me manejé así, ¿no? Este, bueno, de repente a veces uno dice, pude hablar, hablar con él, porque si había ahí algo concreto, ¿no? Pero, bueno, para mí era como que, a pesar de que ya no, como te digo, no había nada firmado, era un tema de fidelidad, ¿no? A Carlos, ¿no? Porque, bueno, considero que conmigo siempre se portó bien, ¿no? Marco, hablando, justo hablabas de los 19, 20 años, ya en esa época jugabas en universitario. ¿Cómo llegas a la U? Bueno, yo jugaba en regatas Lima con... Bueno, empecé en Tito Drago, ¿no? Para, quisiera nombrar a Tito Drago porque fue mi alma mater, como se dice, muy chico. ¿Qué, a una academia así? En la academia de Tito Drago, sí. A los 9 años, 9, 10, 11, llego al regatas. ¿Siempre apasionado por el fútbol, o no? Sí, de pequeño, ¿no? De pequeño, mi viejito me llevó a probarme, mi viejo, que, bueno, me había cualidades, me dice, vamos, que vayas a una escuela, a una academia, y ahí empecé. Pero eras de jugar en el barrio, con los abrios. Pista, pista, goles debajo de la rodilla, con dos cazados de piedra, pista, esquivando autos. Bueno, en ese momento no había los carros que hay ahora en mi barrio. Bueno, ahora es, puch, es imposible. Y aparte, jugaba mucho de madrugada. No de madrugada, jugaba 11 de la noche, pero terminábamos a 1 de la mañana. No, que a esa hora no habían tantos autos y se podía jugar, ¿no? Pero ya después comencé a experimentar lo que era jugar en una academia, no de frente a fútbol 11, porque ahora hay fútbol 7, fútbol 9, todo un proceso con los niños, pero yo de frente a fútbol 11. Y jugué con 9 años en pie, 100 de trabajo, de ahí voy a regatas a los 12, y a los 14 para 15 llego a universitario, ¿no? 14 para 15. En el año 94, más o menos. Y ya siendo, o sea, porque desde niño hincha de Alianza Lima, apasionado, eras de disfrutar, llorabas. Sí, 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 así es literal. ¿Y se puede hacer ese cambio de chip y entrar a jugar para la U? Lo que pasa es que ganó la pasión por el fútbol, ¿no? El deseo de querer jugar, el estar con mis amigos, y siempre fue muy amiguero, de pasarla bien, de entrenar, de aprender, ¿no? Creo que eso desde muy pequeño lo tuve. Al principio estaba un poco como que, no sé si confundido, pero decía, no, yo no quiero ir a la U, ¿no? Pero de ahí me hicieron entender, pues, que cuántos chicos quisieran llegar a universitario, de tener esa posibilidad. Alianza en esa época nunca se contactó ni se interesó. No, no, se contactó conmigo cuando yo ya estaba en la U, ¿no? Muy pequeño, ¿no? En algún momento el Cholo Castillo, que en paz descanse, el mismo Rafa Castillo, que trabajaba en Alianza, quisieron llevarme. Pero era muy difícil, ¿no? Yo ya estaba afiliado universitario. Y después, bueno, se fueron dando las cosas para llegar a un primer equipo con 17, 18 años. Y de ahí quedarme en un primer equipo y tener la posibilidad de debutar y, bueno, empezar una carrera. ¿Qué persona fue clave en tus inicios en el fútbol? O sea, ¿qué sientes que te ayudó a...? Bueno. Porque además, me imagino, adolescente, tú deseas disfrutar, jugar con mis amigos. Y, o sea, el que te centró y dijo, oye, mira, tienes una proyección para hacer una buena carrera en el fútbol. Primero mi familia, ¿no? O sea, mis viejos, mi abuelo, que eran los que se tomaban el tiempo para llevarme a tal cual entrenamiento. A veces no había movilidad. Bueno, era movilizarse en micro, en combi. Mi viejo trabajaba, mi viejita también. Mi abuelo también a veces se daba un poco de tiempo y me llevaba a los entrenamientos. Y después, gente amiga, ¿no? Que fui conociendo en el camino. Grandes seres humanos como el señor Jaime León, que fue dirigente universitaria en algún momento. Andre Witt, también un dirigente de la U en esa época de menores, que me dieron condiciones, me llevaron a la U y ahí empiezo mi carrera como futbolista. ¿Y qué me marcarían en ti como para ya subirte el primer equipo? Yo creo que me dio personalidad. Creo yo, ¿no? Porque, a ver, para mí era... Siempre lo digo y lo cuento. Siempre cuando juegas a nivel menores, de hecho, marcas una diferencia cuando tienes cualidades, condiciones, ¿no? Pero el tema es mantener esas cualidades, condiciones cuando ya juegas, ya estás con jugadores profesionales, ¿no? Claro. Y eso yo tenía, ¿no? Yo igual, para mí, jugar con chicos de mi edad era lo mismo jugar con gente de experiencia. No me amilanaba. Al contrario, me gustaba, me reto. Claro, te da ese entusiasmo de poder enfrentar a gente de peso pesado. Y jugaba igual. O sea, sentía nervios, como es normal, ¿no? De querer hacer las cosas bien, pero confiaba mucho en lo que yo tenía, en mi capacidad, ¿no? Físicamente estaba muy bien, ¿no? Siempre me entrené al máximo, ¿no? Sacrifiqué muchas cosas. ¿Y cómo llega esa oportunidad que marcarían? Te dice, oye, mira, a partir de lunes ya comienzas a entrenar en primer equipo. Sí, bueno, me mandan a llamar, porque en esa época subimos como siete, siete más o menos chicos al primer equipo. Y, bueno, de los siete me quedo yo nada más, ¿no? Era difícil entrar porque había un plantel enorme. No, habían tres, cuatro jugadores por puesto en esa época universitario. Era difícil entrar. En mi puesto, imagínate, estaba Chino Pereda, el Puma Carranza, el León Rodríguez, este, Jan Ferrari, ¿no? A pesar de ello, me hice un lugar y, bueno, le comencé a llenar primero los ojos a marcarían, que con él todavía debuté, sí bien, cierto, a nivel amistoso, pero a nivel profesional recién lo puedo hacer ese año 96, pero con el profesor Manera, ¿no? Que es el que llega, ¿no? Para el segundo semestre y ahí comienzo a, por circunstancias también, también debuto y empecé a jugar de titular y no me movieron más, ¿no? Ese año no terminé jugando ese año. ¿Y por qué crees, Marco, que no hay mucho, o sea, tipo, tus casos hoy en el fútbol, por ejemplo, en equipos como la U de Alianzas Jóvenes, así de 19-20, que ya se están ganando un titularato en un equipo importante? Bueno, siempre ha habido que los equipos grandes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tienen que salir campeones, ¿no? El objetivo es lo primordial, ¿no? Pero asimismo, en esa época miraban a sus menores, ¿no? Ahora yo veo que se está mirando poco, no sé si es el trabajo que vienen haciendo, no sé si aún le ponen más, hay una competencia, ¿no? De a ver quién logra más títulos, quién es más campeón, y están priorizando eso antes de priorizar un trabajo a mediano o largo plazo, ¿no? Con jóvenes, siempre he dicho, ¿no? El patrimonio más importante de los clubes son los menores, ¿no? Es ahí donde tienen que fijarse para poder vender jugadores. Además, para ser apentable, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Y eso se ha perdido, ¿no? Ahora hay más inyección de... En esa época aparte te obligaba porque no tenías tanto ingreso económico, ¿no? Antes lo que daba la televisión era tres, cuatro o cinco veces menor de lo que hoy ingresa, ¿no? Creo que los clubes, si ves, ahora están priorizando más traer jugadores que fijarse en sus divisiones inferiores, ¿no? Y al final, ¿crees que eso hace que se pierda, y acá lo decía el Pato Quinteros en la entrevista que tuve con él, se pierde el ADN del equipo? O sea, que la U, por ejemplo, ya tenga menos garra y alianza, menos corazón, menos esa... Al final, esa característica que los hace únicos. Claro. Sí, porque al final un futbolista profesional y tú vienes de donde vengas, no seas extranjero o vengas de otro club, o llegues a Alianza, siempre vas a querer dar lo mejor por ti, por la institución, por tu familia, ¿no? Pero si bien es cierto en los clubes están... te comienzan a hablar de la historia del club, de lo que significa jugar en la U de la Alianza, pero ¿de qué vale si no al final estos chicos terminan yéndose a otros clubes, se terminan perdiendo? El tema de menores también, creo que ahorita no están jugando, no sé si ya están jugando reserva o no siempre... Bueno, es todo un tema. Muchos chicos se están perdiendo en el camino, lamentablemente, terminan jugando Copa Perú y ahí lamentablemente terminan desapareciendo. Siguiendo un poco con tu carrera, me decías que el profesor Manera era el que te hace debutar. Ese momento clave que llega en tu vida, el debutar en primera división, ¿cómo se vive? Se vive que es la oportunidad que no puedes dejar pasar. Yo no creo mucho eso de que el tren pase una vez, solo una vez, pero son oportunidades contadas con lo de la mano y hay que aprovechar. ¿Hay una presión extra? Sí, sin duda. Yo, bueno, ese partido lo termino acalambrado. Tienes tanta... O sea, el hincha... ¿Contra qué tipo de debutas? Contra municipal. Ya. En la cancha de los muertos en el año 96, un 3 de noviembre. Y el otro lo tiene parcadita en el calendario. Sí, lo que pasa es que es el partido que la gente ya comenzó a saber de mí, que fue mi primer partido titular y de ahí jugué los últimos 6-7 partidos de ese año en los juegos titular, a pesar de que estábamos jugando una preliguía a la Paralibertadores. El técnico confió en mí. Si bien es cierto no se logró el adjetivo, pero creo que a mí me fue bien. Hice muy buenos partidos. Este juego... Tuve la posibilidad con 18 años de jugar ya mi primer clásico, que empatamos 0 a 0 y una experiencia linda ese año 96 que me dio la posibilidad de continuar el año 97. Y a consolidarte en ese equipo, ¿no? Claro, en el 97 también, a pesar de que tuve algunos... algunos... cabes que me quisieron poner en el camino, por el tema de mi contrato y cosas, a pesar de ello yo me quedo universitario ese año 97, a pesar de que tenía una oferta importante de un club local también. Y bueno, valió la pena totalmente porque viene el famoso tricampeonato que, bueno, te mete a la historia de un club que nunca lo había logrado como es la U. A pesar de que de repente a mucha gente no le guste o me bajó del póster pero para mí estoy en ese tri y nadie lo puede quitar, ¿no? Eso te iba a preguntar, Marcos, ¿siempre sentiste que en la U, o sea, no el tema de los compañeros ni el tema de la hinchada, sino el tema de la dirigencia que se vive en ese momento, ¿siempre te puso cabes para que tú no seas feliz al 100%? Si tuve algunas excepciones en la U, o sea, no, 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 como tú dices, no tiene nada que ver la hinchada, no tiene nada que ver el... No, este... Siento que desde que yo empecé a jugar del año 97... ¿Pero por qué contra ti? Yo nunca... No sé, eso es lo que nunca lo supe. Yo el año 97 tres dirigentes me meten al camerino de Lolo y me dicen tienes que firmar acá, vas a ganar esto, esto, esto. Yo con... Todavía creo que era menor de edad. No, ya era mayor de edad, pero yo recién quedaba libre a los 20 años, ¿no? O a los 20 años recién podía hacer mi contrato profesional, me querían hacer el contrato. Luego tenía 19. Y si hubiese firmado, si no... Siempre digo, carácter, personalidad, hasta para eso, ¿no? O sea, yo le dije, no, a los dirigentes, yo no voy a firmar eso, no estoy de acuerdo. No, que si no firmas te bajamos a menores. Bueno, me voy a menores. De frente, le dije, ¿no? O sea, y me fui a entrenar a menores, ¿no? O sea, no tuve ningún problema hasta que después, este... Por presión de la prensa en ese momento, ¿no? Este, yo era titular en la U con 19 años, este, me tuvieron que retornar, ¿no? Al primer equipo, ¿no? Hacerme un mejor contrato, que al final, este, quedé más, quedé satisfecho. Yo en ese momento me tuve, la verdad, me tuve que ir a otro club, pero me estaban ofreciendo mucho dinero. Pero al final... ¿Es el club de Esporting Cristal? Sí. Y bueno, este, al final que me quedé en universitario y bueno, y fui feliz, ¿no? O sea, fui feliz durante esos años porque logré objetivos, estaba en una familia linda con esos jugadores. ¿Pero se podía convivir como jugador teniendo esa presión o ese estrés del dirigente tratando de meter complicaciones en el camino? Claro, fue en ese momento, ¿no? Fue en ese momento, después este... ¿Hablaste con ellos ya algún momento? No, no, yo me dediqué siempre a jugar, ¿no? Yo con alguna dirigente sí tuve algunas conversaciones de amicales, ¿no? Con varios, sí, no era un saludo normal y no había ninguna empatía, ¿no? Pero después con los compañeros y con la gente que trabajaba en el club, sí, hasta ahora, ¿no? hasta ahora yo tengo una relación muy buena con todos, con gente del club, que tiene tantísimos años ahí. Y ese desgaste... Te hablo de esos dirigentes de esa época, ¿no? Y ese desgaste con esos dirigentes hizo que al final tu decisión de irte a Alianza o no? No, no, no tanto ello, ¿no? O sea, este... O sea, el último año fue difícil, ¿no? Porque ya no estuvíamos, teníamos muchos problemas económicos, ¿no? Lo que pasa es que en esa época los clubes en general, salvo Cristal, como te decía hace un momento, no habían los ingresos que hay hoy en día, ¿no? Este... No se ganaba el dinero que hoy se gana, ¿no? Este... Pero era parte de... Y uno tenía que... que priorizar jugar, ¿no? Este... Lograr objetivos porque al final es lo que a la gente le queda en la retina, ¿no? Los títulos que logras y el cariño que yo siento no solamente es por gente de Alianza, ¿no? Por gente de la U que aún se acuerda de esa época porque más allá de mi hinchaje y de mi traspaso posterior, la gente reconoce, pues, que yo siempre edito por el club, ¿A la interna tus compañeros sabían de tu hinchaje? Se hablaba poco de eso, ¿no? Se hablaba muy poco del tema de los... Pero, no sé, ¿con quién concentrabas con el que tenías mayor? No, yo concentraba con el Puma. Con el Puma, mira, tremenda leyenda de Universitario de Deportes. ¿Nunca le habías dicho el Puma sabía o no? Sí, pero es que... Mira... Si sabía, te metía a tu cocaso. No, no, de repente lo hablábamos, pero era como que... O sea, sí, es hincha de alianza, pero... Pero igual veías que tú el fin de semana te sacabas la mura. y yo cuando jugaba el Clásico yo quería ganar, o sea, no había forma. Yo los Clásicos los quería ganar sea jugando por la U o jugando por la Alianza porque es partido que todo hincha quiere quedarse con el triunfo, ¿no? Por eso... Yo me acuerdo que no hablábamos mucho... Yo no le iba a estar preguntando, no sé, al Cuto, ¿qué equipo eres? O, no sé, a Juliano Portilla o a Paolo. Yo sé que algunos eran bien hinchas del club, ¿no? Que seguramente la mayoría era hincha de la U, pero ahí había algunos que también eran hinchas de Alianza, ¿no? Sino que ahora con el tema de las redes también y también en esa época no había cómo dejar huella, ¿no? Ahora, este... Ahora, no sé, por ejemplo, Jairo Concha lo que le ha pasado, ¿no? que le sacan una foto de niño con la camiseta de la U. Antes no había cómo la gente se enterase de esa foto. Perdón, ahora sí. Por eso quizás mediáticamente tu paso a Alianza Lima no fue tan... Sí. Conflictivo, ¿no? La mayoría sería una... O sea, hoy, por ejemplo, con lo que pasó con Jairo Concha hubieras vivido más insultos, más críticas, más cargas, ¿no? Sí, me acuerdo que me insultaban porque yo tenía hi-fi. Ya. Ahí me hacían leña, ¿no? Claro. Pero igual, ¿no? No, este... Y parte de mi contrato también, me acuerdo, era... Yo los primeros tres meses tenía que estar con un resguardo, ¿no? Ya. Que nunca lo necesité, nunca lo... Nunca el hincho universitario buscó... O sea, pero realmente yo no hacía caso y eran pocos, ¿no? ¿Escenario? ¿Escenario? ¿Cagón? Ah, lo que siempre me insultan, pero no. ¿Y el Puma es el mejor amigo que te ha dado Universitario de Deportes? Sí, lo que pasa es que con el Puma hicimos una gran relación al punto de que él me hizo padrino de Francesca, de su hija mayor, ¿no? Compartíamos muchas cosas juntos. Una anécdota que nos puedas contar con el Puma, así divertida. El Puma a veces iba y me sacaba de mi casa, pero yo vi en la victoria y el Puma se metía a sacarme y me llevaba vamos a almorzar y nos íbamos a almorzar, ¿no? O sea, me trataba como un hijo, ¿no? Cosas así, ¿no? Ponte, yo siempre con el Puma, yo no entendía, claro, que ahora no podría hacerlo, por ejemplo, porque el, bueno, el Puma sí lo podría hacer porque se surraría en el preparo físico, ¿no? Pero éramos como que salíamos de cenar y nos íbamos, concentramos en el Ariosto, un hotel que normalmente concentramos con nosotros y nos íbamos hasta, en esa época era Santa Isabel, ¿no? El centro comercial, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón, un supermercado. Un supermercado, sí. Y nos íbamos y el Puma salía con, yo tenía problema de peso y él salía con su bolsa de Sublime y su, ¿no? ¿Puedes decirlo? Sí, sí, normal. Y su Coca-Cola de tres litros, ¿no? Y al día siguiente tenía un partido. Claro, con el trabajo concentrado y se iba al cuarto y tú lo veías con su Coca-Cola y su Sublime. Y yo al lado comiéndome las uñas porque yo no podía comer eso porque yo tenía tendencia a engordar rápido. Él no engordaba nada, ¿no? El Puma era fibra, ¿no? Y yo sufría, decía, Puma, ¿por qué haces eso delante mío Sublime con Coca-Cola? Comía así, Sublime Coca-Cola. Era impresionante, ¿no? Y el Puma era siempre estar presente, o sea, como un líder, de hablarle. Sí, sí, sí. O sea, con pocas palabras pero se le entendía. Claro, claro, con ese verbo fluido que tiene. Se le entendía, o sea, se entendía el mensaje. O sea, para ti sí bien ganado el ser un ídolo de Universidad de Deportes. Sí, sin duda. Es un tipo que jugó toda su vida en la U. Muchos me decían, no, se hablaba, yo iba a ser el reemplazo del Puma cuando yo jugué en la U, pero yo tenía otra perspectiva de carrera, ¿no? Mi idea era irme al extranjero, triunfar afuera, que al final no se pudo concretar, pero siempre lo dije también, nunca pensé jugar en la Alianza. No es que jugás en la U pensando que no jugué en la Alianza. No, no, no. Es que era dificilísimo. Yo lo veía como que muy lejano, ¿no? No pensaría que Alianza se iba a fijar en mí, en ese momento, te hablo, cuando yo estaba en la U. Pero bueno, viene el centenario y se fueron dando las cosas. Antes de llegar a esa etapa del centenario, hay una, para el hincha universitario, hay una parte que siempre le quedó marcada, es que tú no celebraste la Vuelta Olímpica en Matute. Sí. ¿Eso fue por tu corazón blanquiazul o no? Porque siempre te van a recordar eso, que no sales tú en la foto, no sé, con Ibañez trepado. No, no, yo lo, yo bueno, yo termino con el labio totalmente roto, ¿no? Este, de una jugada, ¿no? Este, durante el partido, con la gas ahí en el sangril y este, me meto al camerino, ¿no? Porque, aparte estaba medio mareado todavía del golpe, ¿no? Quería que me vayan a coser porque en verdad yo me sentía ahí una, me pasaba la lengua y me sentía un, o sea, bien feo mi labio, Como que la carne viva ahí. Y este, y no aparezco, ¿no? Así mismo también, cinco minutos antes que acabar el partido me fallo un gol debajo del arco pero abusivo. Que de repente si hubiera, si hubiera hecho el gol lo celebraba y de repente ya no se hubiesen fijado en mil alianzas, ¿no? Como institución, ¿no? Porque, porque yo lo iba a celebrar, ¿no? Con la emoción del momento del partido y ello, ¿no? Entonces, si no estabas lesionado, sí te íbamos a ver en la foto, ¿o no? No sé, creo que el destino quiso que pase como, que suceda todo eso, Claro, porque al final, lo importante para mí era campeonar, ¿no? Lo importante para mí era campeonar, independiente que era matuto y todo, yo quería salir campeón con la U, pero el destino quiso, por eso, por algo pasan las cosas, ¿no? Por eso, a los dos años terminé jugando en Alianza. ¿Y qué espacio crees que te has ganado en la historia universitaria de deportes? Sí, eso lo deciden los hinchas, ¿no? Yo estoy feliz por mis logros, ¿no? Por lo que le pude dar a la U, porque siempre me di al íntegro, ¿no? Que siempre sentí el fútbol así, ¿no? Como te digo, siempre tengo el reconocimiento de algunos hinchas de la U, ¿no? No sé cuántos son, pero tengo el reconocimiento, el cariño y eso me basta y me sobra, ¿no? Y ganar un tricampeonato, que es el primero en la historia universitaria, ¿se pagan buenos premios o no? Sí, sí, se pagan buenos premios, sí, este, en ese lado, claro, se demoran un poco en pagar, pero llegaron, en el equipo grande te pagaban, ¿no? O sea, en la U de Alianza, en la Alianza también en los momentos críticos, ¿no? En lo económico, pero tarde o temprano te cumplían. A ver, a ver, tiranos un número, a prox, ese tricampeonato, ese tricampeonato, ¿cómo hizo? Esa Navidad llegó, llegó forrado esa Navidad. O sea, te pagaban por partido ganado, creo que nos pagaban, sí, nos pagaban y aparte nos tocaba pues entre 7 mil, 10 mil dólares por jugador, más o menos, ¿no? por lograr el campeonato, ¿no? O sea, tampoco no, o sea, sí era buen dinero, sin duda, ¿no? Para la época era buena plata, entiendo que ahora deben pagar más, ¿no? Por lograr un título, ¿no? ¿El mejor gol que metiste con Universidad de Deporte? Contra Cristal, una pared que hago con Grondona y con Paolo y bueno, le termino haciendo ahí de gol a mi amigo Leao Butrón. A Leao Butrón, que el de ahí lo ha tenido de compañero. Sí, un gran tipo, un gran amigo que me dio el fútbol, también, hemos estado ahí compartiendo juntos en la mesa y bueno, ahora nos vemos, ayer justo hemos estado también en el estadio. ¿Compartes lo que dice Leao Butrón o no? Que si Leao campeona este año mancharía su centenario o no? Lo que pasa es que Leao, este, yo, o sea, yo no, yo no, no voy a desacreditar sus palabras, no, cada uno se expreso como siempre digo de lo que habla y lo que dice, de sus palabras. Yo prefiero disfrutar el fútbol, ¿no? Verlo, quiero que gane Alianza, pero no me estoy fijando en lo que hace el rival, ¿no? Sea Laú, sea Cristal, sea Melgar, sea quien fuese, ¿no? Este, yo no, a veces, a veces, a ver, que se entienda bien lo que voy a decir, ¿no? Pero hay, hay personas que han estado ligados a equipos, ¿no? Eh, que a veces con alguna palabra pueden generar morbo, violencia, ¿no? Este, nosotros que tenemos la posibilidad de estar dentro de un micro, a veces tenemos que medirnos, ¿no? En lo que hablamos y en lo que decimos. ¿Y tú se lo has comentado esto a Leao o...? Eh, creo que en algún momento le dije, en algún momento le dije sobre algo, le digo, ¿para qué? O sea, meternos en problemas, ¿no? Porque, bueno, nunca se sabe con quién te vas a cruzar por la calle, hay gente que es muy fanática, ¿no? Este, uno tiene hijos. Un personal a otro nivel. Exacto, ¿no? Uno tiene hijos. Yo me, por eso en ese sentido me trato de cuidar mucho. Es que me imagino que, o sea, no sé si te debe pasar a ti como hincha de Alianza, ves en la vereda al frente a Jan Ferrari, que es también un, o sea, no los quiero comparar, pero es el mismo estilo de comunicación, ¿no? Y de ambos lados está, o sea, no comparto de ambos lados, ¿no? Y más aún, este, creo que Leao está trabajando en el club, Jan, este, es el administrador de la cabeza, la cabeza más importante que tiene ahorita el universitario y por eso, ¿no? Este, por eso te digo que deberían, este, tener otra, otro mensaje, ¿no? Para afuera, para con el hincha, Al final tu análisis pasa más en lo que sucede en el partido, más allá de que si está favorecido o no favorecido por decisiones arbitrales, ¿no? Sí, que al final los árbitros son seres humanos que se equivocan, ¿no? Yo no, o sea, mientras yo no tengo pruebas yo no puedo acusar de que le están favoreciendo uno a otro, ¿no? O sea, este, los árbitros se equivocan porque son humanos, porque hay un tema de capacidad también, que eso tendría que ponerle, este, ser más, este, eh, incidir más en ello, ¿no? En el tema de, de preparar mejor a los árbitros, ahora con el VAR también, ¿no? Que estar pensando en que están favoreciendo a uno u otro, ¿no? Ajá. Ya yendo un poco a tu etapa de Alianza Lima, ¿esa decisión ganó más la hinchada? O sea, ¿ganó ser más hincha de Alianza Lima que lo económico o lo económico también era muy importante? No, a ver, no voy a tapar eso con los dedos, lo económico fue importante también, ¿no? Pero me gustó el proyecto, el centenario, ¿no? Este, entrar en la historia del club, el reto personal que yo tenía, si lo hice bien en la U, ¿por qué no tendría que hacerlo bien en Alianza? Lograr cosas en Alianza, eh, y fue de la mano que, que universitario no, o sea, si bien es cierto hubo una oferta, pero no, no sentí que peleó por mí, ¿no? O sea, como que... ¿Te defraudó eso del lado universitario? ¿Que no puso un poco más de gana? Lo que pasa es que yo lo que sentí es que los dirigentes se conformaron con el tricampeonato, ¿no? De ahí no, no intentaron más nada. Además, tú pasaste en esa negociación como que caleta porque venías detrás de Cidio, ¿no? Que venía con 50 mil goles. Claro, este, a ver, no sé si voy a contar una infidencia, pero lo de Cidio, este, Cidio se despide en el último partido de, este, de nosotros que fue contra Aurich, que salimos campeones, que ganamos 5 a 0, ¿no? Ahí logramos el título, fue el último partido del campeonato y él, él se despide ese día que él se iba a alianza, ¿no? Lo mío se fue dando en el transcurso de los siguientes días, ¿no? Que, que ya se hablaba, ¿no? Habían, sé que me, como te decía hace un momento, no me decían nada hasta que hay algo concreto, ¿no? Y cuando viene me dice, mira, este, hay esto, hay esto, hay esto, hay esto, como 3, 4 uniones y la U nunca, y alianza cada vez presionaba más, presionaba más. Sentía más, o sea, quería contar conmigo y bueno, me voy donde sí realmente me valoran y me fui. Y la bienvenida, ya cuando comienzas a jugar en Alianza Lima, ¿fue cálida o como venías de la tienda del frente como que te la pusieron un poco más difícil? No, eso fue increíble. O sea, te lo juro yo, sería porque sabían que era hincha de Alianza, ¿no? Pero los hinchas, ninguno, o sea, ni insultos, nada. O sea, parecía que yo había jugado en Alianza antes, me había ido afuera y hubiese regresado a Alianza a retirarme, Claro. Una cosa así. Ya. O sea, toda la gente me recibió. Los compañeros. No, los compañeros. Lo que pasa es que ese año, del año anterior, Alianza no hizo una buena campaña el año 2000 y quedan cuatro o cinco jugadores del plantel anterior. Después todos éramos nuevos. No jalaron a los mejores jugadores de los equipos locales. Regresa Gualdeo de afuera, creo, Pepe, Tren a Paliña que venía de Cristal. Era un equipo nuevo. O sea, la mayoría lo conocía por selección porque los había enfrentado. Y bueno, el año anterior que se queda el pato, que bueno, ya nos conocíamos a nivel de selección, ¿no? De la SU-23 y la selección mayor también y con los compañeros fuimos haciendo grupo y fue importante Pablo porque Pablo hizo que integrar rápido ese grupo, ¿no? Porque era gente de peso también, ¿no? O sea, gente grande con bastante recorrido y pudo conformar un equipo importante para ese momento. Igual tu experiencia en Alianza Lima no la viviste al 100% porque a los seis meses ya te vas a Botafogo. Sí, sí, porque hubiesen, o sea, hubieron muchos problemas económicos también en Alianza, ¿no? Creo que que no midieron bien, no presupuestaron bien. Claro, dijeron centenario, vamos a comenzar a gastar y traemos a Decillo, Paliño, Churliza, los mejores y ahí cómo le pagamos, ¿no? Sí, y bueno, a mí me terminaron pagando el club y yo me voy, yo me voy del club dejando plata al club, ¿no? O sea, dejando plata, o sea, yo jugué solo seis meses, pero yo tenía que dejar el monto completo de lo que iba a percibir ese año para poder irme, ¿no? Así que, pero yo solamente había, me habían pagado durante los seis meses que jugué, ¿no? Y yo dejé los otros seis meses, dejó plata al club, ¿no? Y me da la posibilidad de ir porque Paulo me pide para ir a Brasil, porque bueno, estaba muy contento conmigo y este, pero después ya, yo iba de Brasil, creo que ya, en esa época ya estábamos con el internet, a veces me metí a no ver noticias y sé que la pasaron, la pasaban mal, Los compañeros porque no pagaban, encima el equipo no anduvo bien ese segundo semestre, ¿no? con temas de resultados, gracias a Dios se pudo lograr el objetivo, ¿no? Ahí este, de campeonato de centenario, ahí agarrándose de lo que sea, pero era importantísimo campeonato de centenario por el esfuerzo que se había hecho, bien o mal, ¿no? Como te digo, porque no, se sufrió mucho, pero al final se logró el objetivo que era salir campeón, Ya estando tú en Brasil, ¿sentías que era una duda pendiente el terminar jugando bien en Alianza Lima porque sentías que no te habías consolidado? No, 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 yo, o sea, yo en Alianza juego esos seis meses y... Claro, pero no, a lo que voy es como que no terminar siendo campeón, o sea, como que quedaban cosas por vivir, ¿no? Porque estos seis meses tú lo juegas tan bien que terminas siendo el mejor jugador del año, ¿no? Sí, 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 exacto, ¿no? Lo que pasa es que yo me voy, yo me fui para... O sea, yo ya no quería volver, yo me quería quedar por allá. Que la idea de todo jugador, ¿no? Claro, ¿no? Lamentablemente llegó... O sea, Botafo es un club importante de Brasil y principalmente de Río, ¿no? Pero llegó un club que económicamente no estaba bien, los resultados no se acompañaron, Pablo renuncia, ¿no? Yo tenía todavía los primeros seis meses del 2002, contrato, pero bueno, llegó un técnico nuevo y no quería contar conmigo, ¿no? Y yo, o sea, ahí la pasé mal, ¿no? Porque yo me quería quedar, ¿no? Por hacer una buena pretemporada, algo que no tenía encima, porque yo me voy a Brasil con un mes, con un mes y medio de para, ¿no? Y yo decía, voy a hacer una buena pretemporada o la voy a romper el segundo semestre para intentar o quedarme en Brasil o irme a otro, a otro fútbol, ¿no? Que después la idea era irme a Europa, ¿no? Después de ahí, ¿no? Si me iba bien, claro. ¿Te costó físicamente la adaptación? Sí, o sea, más que el tema técnico, yo el tema físico. Las canchas son enormes, ¿no? Creo que si hubiese estado mejor físicamente o si hubiese llegado en un mejor estado físico, de repente me hubiese ido mucho mejor. No me fue mal, hice dos goles, ¿no? Que yo para hacer un gole era más difícil. Algo hice bien, ¿no? Claro, sí. Pero jugué, creo que 11, 12 partidos. Otra cosa que vieron ellos por venir a jugar con la selección, ¿no? Me perdía dos, tres fechas porque allá no para el fútbol. Claro, ya el campeonato sigue. Y la viven mucho, ¿no? O sea, la Liga Nacional pesa más, hoy lo conversamos antes de entrar, pesa a veces más que la propia Copa Libertadores, ¿no? Sí, le dan, priorizan mucho al Brasil el grado, ¿no? Ellos, es el campeonato más importante ahí en Brasil. Y ni bien tú te venías para la selección, ya perdías. perdía dos partidos, mínimo, ¿no? O sea, y eso al técnico tampoco no le gustaba mucho, ¿no? El técnico que llega después, ¿no? Pero bueno, son experiencias, ¿no? La verdad, jugué un fútbol, creo de ser el fútbol más importante de Sudamérica y con el argentino de repente, ¿no? Debe estar entre los 10 mejores del mundo, ¿no? Este, y nada, fue una linda experiencia y bueno, después retorno a, a Perú nuevamente para, para, para regresar a Alianza en el 2002, pues, ¿no? Que bueno, que yo midiera también de nuevo, es como que retrocedo un paso para, para volver a salir, para dar dos, ¿no? Para adelante, ¿no? Este, pero sin querer queriendo me quedé 10 años en Alianza. ¿Es Pablo Autori el mejor DT que has tenido en tu carrera? Sí, sí, sí. ¿Qué tiene especial Pablo Autori? Porque también me, me habló muy bien Henry Quintero de él. Sí. O sea, ¿qué lo hacía único para ustedes? Primero, un tipo muy frontal, eh, como persona, te decía las cosas de frente, no bien o mal, no, este, las que, las que, cuando esas cosas son buenas no hay problema, pero cuando las cosas son malas te lo dice como, como dándote la confianza, ¿no? O sea, que no le vuelvas a, a fallar, ¿no? Este, y después, eh, creo que su manera de trabajar, yo iba feliz a entrenar con él, ¿no? Y todo lo que te dicen, o sea, entrenamos, todo era balón, ¿no? Este, si bien es cierto, en algún momento hacíamos parte física, pero mucho físico era con, con, con balón, ¿no? Y este, siento que con él puede ser que haya alcanzado mi mejor nivel, no tanto a nivel de selección como a nivel de, de club, ¿no? Este, bueno, son esos técnicos que te inspiran mucha, mucha tranquilidad, ¿no? Para tú dedicarte solamente a hacer, a dar lo mejor de ti, ¿no? él te lleva también a la selección a llevar tu mejor nivel, ¿creerías que con él estuvimos muy cerca de ir a un mundial? Me hace, o sea, a mí, yo después veía lo de Gareca, ¿no? Y el rush final, ¿no? De la selección y me acordaba mucho de ese proceso, ¿no? Este, ¿se le fue injusto el trato que se tuvo con Autori? Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Este, claro, ya intervino la, el Estado, el Congreso, cuando la política se viene, se mete, claro, o sea, nada que ver, pues, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Y, yo conociendo a la Pau le decía, cuando lo vi entrar al Congreso yo dije, el profe va a patear el tablero, ¿no? Y así fue, ¿no? Este, veníamos de empatar con Ecuador, si no me equivoco, con el, con la jugada famosa de Andrés, que no, muchos dicen, no, que por ese jugado no fuimos a mundial, no, o sea, todavía, todavía quedan como cinco o seis fechas, pero ese equipo jugaba algo, o sea, competía, ¿no? Estábamos, creo que séptimo, sexto, por ahí, o sea, ese partido con Ecuador nos metía ya muy cerca al repechaje, ¿no? O sea, si lo hubiésemos ganado, pero igual, todavía quedan cinco o seis fechas y ahí lamentablemente se corta el proceso, y Freddy no fue, claro, no fue muy mal, ¿se parte el grupo o no? No, lo que pasa es que, bueno, de ahí llega Freddy, creo que me convoca, de los cinco últimos partidos, creo que no me convoca a los tres siguientes, porque comenzó a llamar jugadores de Cinciano, que está en todo su derecho, ¿no? Porque Cinciano... Claro, tenía lo de la sumericana, la recopa. Sí, pero en la margen de eso, él tenía jugadores que confiaban mucho en ellos, ¿no? Y después, bueno, yo jugué los dos últimos partidos contra Argentina ya, que es la vez que enfrentó a Messi, ¿no? La primera vez que enfrentó, creo que debuta a Messi en ese partido, sí, sí. Nos ganan, faltando 10, 15 minutos, nos hacen los dos goles, porque estábamos compitiendo bien el partido, nos vamos aguantando bien, ¿no? Argentina tenía un equipazo y la última que jugamos con Bolivia en Tacna, ya para hacer la eliminatoria. Y tienes esa foto ahí enfrentando a Messi, ¿no? Sí, 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 claro, sí, sí la tengo. No le pediste camisetas, me imagino, porque no sabía en ese momento ni siquiera la proyección que iba a tener, ¿no? no, pero ya Messi ya jugaba en Barcelona, ya había debutado, ya sabíamos quién era Messi. O sea, ya era la sombra de Ronaldinho, ¿no? Claro, exacto, ya se hablaba de Messi, se veía todos los partidos y la rompía ahí en Barcelona, ¿no? Con tan solo 18 años, 17, entonces, por ahí, este, de repente un poco más, pero yo no era mucho de pedir o de intercambiar camisetas, ¿no? No era mucho. Siguiendo tu etapa en Alianza Lima, ¿cómo eran las concentraciones en Alianza a diferencia de la U? ¿Se vivían diferente o no? Sí, sí, es cierto, o sea, yo la vivía, yo era muy chacatero en ambos clubes, ¿no? Pero sin duda en la U había gente, yo era más chiquillo y había gente más de peso, ¿no? Y éramos más, o sea, no sé si más serio en ese aspecto, o sea, tú ibas al camerino, te matás de risa, pero en la Alianza tú llegabas para decir una apoyada, ¿ves, no? O sea, te había una rumba, pero macac, ¿no? O sea, la salsita. Claro, y al final tenías que, o sea, que no soportaba, había gente que sí era más, más tranqui, que no escuchaba mucha salsa, pero igual tenía que, ojalá, tenías que entrar, claro, tenías que entrar. Pero tú que has jugado en los dos equipos, Marco, y que le has agarrado mucho cariño a la U, es si te puedo pedir que los diferencies, o sea, ¿cómo? ¿Como camerino? ¿O como institución? O sea, ¿qué tiene la U que no tiene Alianza y qué tiene Alianza que no tiene la U? Lo que pasa es que la U es, o sea, a ti te inculcan en la U de Chibolo a pelear, a hacer el temperamento, a la garra, esa mística, ¿no? Que tiene el universitario, ¿no? A ese no dar Alianza es más el juego bonito, el juego, la quimba, no sé, el jugador diferente, el encarador, el chocolatero que está muy... La U no, la U es jugar directo y pelear. La última bola. Claro, o sea, y es lo que siempre se ha caracterizado tanto en la U en Alianza, ¿no? Felizmente, en mi caso, yo me pude adaptar a las dos situaciones, ¿no? ¿No? Porque sí, pues, siempre, a ver, yo cuando jugamos contra Alianza era marcar, pues, a Tresor Moreno, a Gualdir, a, no sé, al Pato en su momento, ¿no? Jugadores muy pícaros, ¿no? De buen trato de balón, ¿no? Si bien en la U también habían buenos jugadores, pero era un equipo que tú lo veías a grondona que iba al piso, ¿no? Y que no era tanto su característica, pero... Exacto, pero iba al piso, porque es lo que te transmiten de, o sea, te transmite el hincha de la U, En Alianza no, en Alianza te transmite un buen pase, una buena jugada, ¿no? Este, Jefferson Farfán que se saca a dos, tres jugadores. Pero ese fútbol de chocolate, ese fútbol de Jefferson Farfán, ¿hoy es ausente en Alianza Lima? Sí, sin duda, ¿no? Es que no hay, ¿no? O sea, se perdió porque ahora el fútbol, o sea, no sé si es más físico, pero lo que pasa es que Alianza ha perdido eso, ¿no? Hace rato nos saca un Junior Visa, un Guali Sánchez, jugadores que de repente no llegaron, claro, un Carrillo, un Jordi Reina, ¿no? Este, a mí me parece raro, ¿no? Que no Alianza no pueda sacar ese tipo de jugadores, ¿no? Con tantos chicos que, que, ¿no? Que tienen unas cualidades tremendas, ¿no? Y, y la U también, ¿no? O sea, la U, salvo Quispe, que es un jugador de otra característica, pero... Eso, ¿no? Quispe es más la característica de los al frente, que es más característica de Garra, ¿no? Exacto, ¿no? Este, pues, o sea, no sé lo que está pasando un poco en el trabajo de menores. Yo sé que hacen un esfuerzo enorme porque no es fácil, ¿no? Este, eh, eh, mantener, o sea, desde lo presupuestal, desde lo económico, ¿no? Todo lo que genera mantener tantas categorías, tanto en la buena Alianza, las canchas, ¿no? Yo no consigo, por ejemplo, que Alianza no pueda tener un predio, ¿no? Para sus menores, ¿no? O sea... Siendo uno de los más grandes del país, el que esté alquilando o contratando por aquí, por allá, ¿no? Sí, o sea, es triste, ¿no? Porque a mí me gustaría ver que Alianza, ves, y la U, y bueno, Cristal tiene, la U tiene Bidú, Campomar, Cristal tiene la Florida, ¿no? Este, que así, creo que han hecho algunos predios en provincia, creo que la Vallejo, todo, pero que, que no se centralice tanto en Lima, ¿no? O sea, que saquen provecho de esos predios, creo que Cusco también ha hecho uno, Cusco Fútbol Club. ¿Y dirigencialmente, entonces, ¿dónde crees que esté el foco de Alianza Lima hoy? O sea, si no está en esos puntos débiles que tú mencionas. No, es que todo está enfocado en el primer equipo, ¿no? Todo está enfocado en el primer equipo, ¿no? Están, o sea, el hincha te exige, sin duda, eso está claro, pero el hincha también tiene que entender que la base es importante, ¿no? Los cimientos es importante, ¿no? Y ahí es donde tiene que apuntar el club también, ¿no? No descuidar ese lado, ¿no? Porque seguimos hablando, ¿no? Que hay que traer a este, que hay que traer al otro, que, ¿no? Que cómo va a traer a este, que cuánto se va a gastar, sí, pero a veces creo que se está despilfarrando el dinero, ¿no? Cuando ahora está entrando buena plata, tanto la U, Alianza, ¿no? Y a los equipos en general, ¿no? No, y además, cosa que no se debe haber vivido en tu época, hoy, marqueteramente, Alianza Lima, la marca, pesa demasiado a lo que pesaba hace 20 años, 10 años, claro. Escúchame, yo hubiese querido jugar todos los partidos con la gente que lleva Alianza, antes que iba Alianza, con todo respeto, ¿no? Con Cantolao, que iba a llenar el estadio, iban 5.000 personas, 7.000, y eso, y, no, y si estabas, este, estabas arriba, pero ahora es una envidia sana, ¿no? O sea, ver Pucha jugar. Claro, contra Chazan Kast tiene ese lleno el nacional. Claro, igual pasa con los otros, o sea, con la U, ya hay una competencia también entre ellos mismos, Sí, sí, sí. Que es bueno por el mismo negocio, ¿no? Claro, y solamente falta que se puedan jugar partidos con ambas hinchadas, eso ya sería todo, ¿no? O sea, eso ya sería genial, pero, bueno, este, ojalá que no pase mucho tiempo para ello, ¿no? ¿Fue ese sueño de niño cumplido para ti? Sí, ¿en Juerda Alianza? Sí, sí, aunque en un momento muy lejano, bastante lejano, como te lo dije, nunca pensé jugar en Alianza cuando yo estaba en la U, yo lo veía lejísimos, pero, pero bueno, lo que pasa es que yo desde pequeño, para todos mis cumpleaños me vestían de Alianza, ¿no? O sea, era imposible, este, no ser hincha del club, ¿no? Tu papá es lo más feliz, me imagino, ¿no? Sí, también, sí, sin duda, sin duda, este, pero, pero no solamente era jugar, ¿no? Era lograr algo, ¿no? Y cuatro títulos. Claro, o sea, no solamente era jugar, era lograr, porque al final, es entrar a la historia de los clubes, ¿no? Cuando logras títulos, la gente te recuerda, la gente te, ¿no? este, te quiere de alguna manera y, y bueno, pasan los años y la, y la gente, pues, este, todavía, te pide un autógrafo, alguna foto, ¿no? Hoy, tu nombre en Alianza Lima, ¿ya ser considerado ídolo o no? No, yo no creo, o sea, que, que, que la gente se acuerde de mí, sí, pero ídolo no, o sea, este, ídolo son pocos, ¿no? Son muy, uno, dos, ¿no? ¿De tu generación quién? Mira, goleador histórico es Waldir, ¿no? después, no sé si llega a ser ídolo, o sea, y lo digo con todo, con todo cariño, yo Waldir lo aprecio mucho, ¿no? este, pero el ídolo de Alianza es César Cueto, ¿no? O sea, por lo, o sea, por lo que siempre el aliancismo es César Cueto, ¿no? el tío Filo Cubillas, ¿no? este, no sé, eh, bueno, yo no lo vi jugar a Manguera Villanueva, pero por algo el estadio se llama Alejandro Villanueva, ¿no? O sea, claro, o sea, el valor que tiene para que el nombre del estadio. Exacto, O sea, puedo te digo, ¿no? ¿Te incomoda un poco que hoy algunos hinchas sí mencionen como que a ese nivel de ídolo, por ejemplo, a Hernán Marcos? No, porque al final el hincha decide quién, a quién idolatra, a quién no, no, yo no creo que, para todos los hinchas, Barco sea ídolo, de repente alguno va a decir, de sí, yo considero, eh, y está en todo su derecho, Nadie es quien para decirle, o cómo va a ser ídolo él, ¿no? este, eh, pero creo que, eh, es trascender más, ¿no? No solamente a nivel de, de resultados deportivos, de resultados deportivos, ¿no? Es otro, o sea, abarca otras cosas ser ídolo, ¿no? este, creo yo, Y, y por qué no, eh, a ver de Howe a nivel, a nivel Perú también, ¿no? acá en Entre Ceja y Ceja, Marco, eh, no queremos que te des las manos vacías, dale, dale, queremos que te des un detalle, como para que le digas a tus compañeros mías, tienes que ir Entre Ceja y Ceja, nada, es un presente para que lo pongas en un lugar especial que tengas, y obviamente quería dártelo con la camiseta de tus amores, con Ariadna Salima, dése de las primeras fotos, o con, sí, dése de las primeras fotos en el, en mi llegada al club, este, esa camiseta tiene un valor impresionante para mí, porque, ¿la tienes todavía o no? Sí, mira, te soy sincero, me la han conseguido una, me han conseguido una, ¿por acá? ¿ahí? una réplica, ahí, ya, este, la original estoy tratando de buscarla, ¿quién se quedó con la, con la original? Estoy dudando de mi viejo o de mi hermano, esos rebuscaban ahí, yo tengo un cuarto ahí en la casa de mis padres, debe estar ahí todavía, o lo han subastado, creo que, ya, en un momento de crisis familiar, fue medio económico, ¿no? Sí, yo creo que le han puesto al palo de todas maneras, o alguna teletón, ya lo, ya lo íbamos, la camiseta de churliza, ¿no? No, pero tengo que buscar bien, ¿ah? No, pero si fui viejo no hay problema, si mi hermano no hay problema, ¿no? Pero, pero me considero, más bien le agradezco a don Alberto Macías, que él me, él me la mandó, este, sé que es una réplica, ¿no? No es la que yo, de las que yo usaba, ojalá la pueda encontrar, debe estar, con paciencia la tengo que, tengo que buscar, pero sí, es una camiseta, este, que le tengo mucho cariño, y bueno, este, la quiero, la voy a encuadrar ahí, para ponerla en casa. Marco, ¿cómo se viven los clásicos? Uy, con mucha ansiedad, con mucha presión, con mucha responsabilidad, eh, o sea, lo que el hincha vive a las afueras, realmente es esa misma magnitud, la que viven ustedes los pobres, ahí, yo creo que hasta más, hasta más, porque son los partidos que no, no quieres, no puedes perder, o no quieres perder, no, eh, porque, pasan varios días, para que la gente, te, te quiera, o para que la gente, te diga, no puedas salir ni a la esquina, no, a tomarte un café, o sea, son esos partidos que los tienes que, que ganar, son los partidos más importantes, del, del fútbol peruano, no, este, como te decía hace un momento, ojalá que en algún momento, vuelvan las dos hinchadas, no, que este tema de, de la violencia, y de, no, de los dimes y diretes, no, de que, esto, lo otro, que insultos, que todo es su parte de fútbol, ¿no? Dedicarse cada uno a, a su club, a su equipo, y, y este, y siempre va a haber un ganador, ¿no? Y que sea el mejor, ¿no? Reconocer la derrota, ¿no? Es, como siempre, como siempre he dicho, ¿no? Es importante, eh, saber perder, pero es más importante ser un buen ganador también, ¿no? ¿Eras tú de los que, jodías a, a un compañero rival, así, en la semana? No, nunca, nunca, es que a mí no me gusta que me jodan. O sea, parece cosa, o sea, para otras cosas que me pongan chapas, no tengo problema, pero a mí no me gusta, este, o sea, sacarte en cara a un, que te gané, ya, porque en algún momento me va a tocar perder. Claro, porque al final este es fútbol, ¿no? Exacto, y no, exacto, ¿no? Gané, gané, te gané, bueno, pero eso de estar sacando cachita y eso, Porque después, yo sí, de repente te voy a, si tú me sacas cachita, que de repente me lo han hecho, pero ya, a esta altura de mi vida ya. ¿Tienes alguna anécdota así, como que alguna entrada fuerte, o algo de algún clásico que hayas vivido, o que te haya marcado con algún entrenador, de tantos clásicos que has jugado, porque has jugado, con Alianza Lima has jugado más que con universitarios, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que yo siempre fui, o sea, nunca, nunca era de entrar fuerte, ya, y tampoco a mí no, no, como que, a ver, este, yo iba a friccionar, pero siempre con lealtad, ¿no? O sea, nunca, nunca, nunca intenté ir a dañar a un compañero, En el fútbol 7 te has peleado más cerca, más cerca que en el campo de fútbol, ¿no? Sí, pero eso fue por un tema, este, con la foca, que, claro, que es, es un campeonato para ir a, o sea, quieres ganar, yo quiero ganar, porque yo soy picón, a mí me gusta ganar, sin duda, pero no voy a ir a jugar para que me golpeen, ¿entiendes? O sea, para eso mejor me caigo en mi casa, ¿no? no, este, pasó por ahí, nada más, ¿no? Pero, ¿ya en el fútbol 11 profesional nunca has tenido un altercado, nada? No, seguramente, pero queda ahí, ¿no? O sea, alguna discusión habré tenido, pero como, o sea, nunca he sentido que alguien me ha ido a, a dañar, ¿no? Este, para la mala, porque yo no he tenido ninguna lesión, o sea, nunca me han roto, por decir, ¿no? O sea, nunca me han, y tampoco yo, gracias a Dios, nunca dañé a un compañero de profesión, ¿no? Nunca, nunca terminó con una fractura, o con algo por el estilo, ¿no? Y ya yéndolo del lado del hincha, ¿cómo viviste la final del año pasado? Uy, mira, triste porque, o sea, era una gran oportunidad para que Alianza logre un tricampeonato, ¿no? Este, pero a la vez, reconocer que la U fue, fue superior en ambos juegos, ¿no? Tanto en el de, en el de, si bien es cierto, en el, en el de Matute, Alianza lo terminó empatando, eh, perdón, en Nacional, lo termina, en Monumental, perdón, lo terminó empatando, pero que hubo una sensación que Alianza no hizo un buen partido, ¿no? Y se corroboró en el, en el segundo, ¿no? Alianza igual, eh, cambiando de sistema, tampoco no hizo un buen partido, y este, creo que la U, de la llegada del profe Fossati, fortaleció más, ¿no? Su rush final fue mucho mejor que el de Alianza, y, ¿y todo es culpa de Larriera, o pasa más por lo extradeportivo que vivió Alianza Lima, faltando pocas fichas? Fue un cúmulo de cosas, ¿no? Fue un cúmulo de cosas, creo que, el profe Larriera en algún momento se sintió ahí acorralado, ¿no? Este, eh, él mismo de repente, eh, priorizó, eh, o sea, jugó el partido pensando más en el rival, que en lo, que en sus jugadores, ¿no? En la, en los jugadores con los que contaba, y en el sistema con el que él estuvo afrontando desde que llegó, ¿no? Y eso creo que al final le pasó factura, ¿no? Claro, porque, o sea, tú que has estado ahí dentro del campo, eh, algunos hinchas dicen que Larriera no tomó la importancia del partido, de esa final como se tenía que vivir. Sí, sí, pero, bueno, no sé tanto así, ¿no? Porque, eh, se habla de tantas cosas, ¿no? De, de algunas actitudes del profe Larriera, ¿no? Este, yo siempre he creído que el técnico en Alianza tiene que vivirlo el partido, ¿no? Yo no, o sea, yo sé, yo entiendo que cada entrenador tiene su manera de, de dirigir, su manera, ¿no? De, de expresarse, ¿no? De, de si gesticula o no dentro del área técnica, pero para mí el entrenador de Alianza tiene que estar dando indicaciones constantemente, estar, este, transmitiendo algo desde afuera, ¿no? O sea, vivirlo como si él estuviera jugando, creo yo, o sea, es mi humilde opinión. ¿Y hoy Restrepo vive eso? Eh, no lo veo mucho, ¿no? O sea, en ese sentido. Ojo que no soy, es su forma de trabajar, Claro, claro, es tu modelo de director técnico. De mi modelo, exacto, yo estoy hablando de claro. Claro, lo que me gusta a mí. Como tu guía, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Este, de repente el tipo en el camerino es distinto, ¿no? Sí, este, carajea y te dice, te da como dice un café cargado, ¿no? Eso no lo sabemos porque nadie está en, nadie está en el comer. Es que te dan café cargado. sin duda, sin duda, o sea, todo, ¿no? O sea, eh, pero tú lo veías por, a ver, de los que hemos logrado, de los títulos que ha logrado Alianza, ¿no? Gustavo era un tipo que caminaba, gritaba, esto, Peluso era un tipo que gritaba, caminaba, gesticulaba, este, Chicho, que fue uno de los últimos campeones, algo parecido, ¿no? Este, eh, no sé, eh, Paulo se metía unos golpesazos en el pecho, este, que parecía que se le iba a salir, de, eh, no, era su forma de, de decir, ah, va, no, este, ya carajo, vamos, ¿no? Este, y cosas así, ¿no? Pero, como te digo, es lo que a mí me gustaba para, cuando yo veía a un entrenador, ¿no? Ajá. El mejor compañero que has tenido con el que has jugado en Alianza Lima. No, o sea, mi amigo es el pato, ¿no? Sí, acá el pato también te puso en primer lugar, acá, acá el pato, por si acaso no te ha bajado, dijo, no, con Henry, con Marco ya es familia, o sea, él te considera familia. somos familia, este, eh, lo que pasa es que se fortalece eso cuando, si bien nos conocíamos cuando llegó Alianza, concentrábamos juntos, de ahí, así mismo él se va a Cristal, seguíamos, él se va a jugar a Polonia, y seguíamos contacto, las esposas fortalecieron ellos, los hijos también, ¿no? porque se comunicaban constantemente, ¿no? Este, y en cuanto a calidad, Jefferson Farfán, el que mejor, sí, sin duda con el que mejor jugué es con Jefferson, ¿no? El peruano más importante con el que jugué, ¿ya lo veías con esa proyección o no? Sí, monstruo. La rompía en menores. Sí, 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 tengo grandes amigos, ¿no? Como Mauro, el Puma, el Cholofano, Chino Contreras, que es mi compadre también, este, tengo grandes amigos en el fútbol, bueno, discúlpame si me ama alguno, pero, no, este, tengo muy buenos amigos con los que compartí Camerino, con los que he compartido fuera del fútbol, ¿no? Este, eh, pero, es lo lindo que tiene el fútbol, ¿no? Que a pesar de los años que ya no dejamos de jugar, seguimos frecuentándonos, y, digamos, esos lazos de amistad continúan, pues. Después de 10 años con tanto amor, eh, de que le has dado a Alianza Lima, ¿te hubiese gustado retirarte ahí? Eh, sí, sí, de hecho me hubiese gustado retirarte, porque ya, mi rodilla estaba paracaucada. Sí, sí. O sea, ¿tú mismo tomaste la decisión de dejar a Alianza Lima? el club no me renovó ya, porque era lógico, ¿no? Yo entendía que ya, el 2010, que fue mi último año, yo ese año jugué 3, 4 partidos, nada más durante el año, eh, yo ya no estaba de, no estaba al 100% con relación a mi rodilla, fue a jugar, o sea, me fui a jugar a otros clubes, podía jugar, ¿no? Pero, Claro, de ahí te vas para Bois. Me voy a Bois, que juego, o sea, juego, ¿no? Los tres últimos años, pero, pero, este, y ya después de eso ya, sentí que estaba forzando algo que era innecesario, y me retiré con, con 35, ¿no? Joven dentro de todo, ¿no? Sí. Porque mira, hoy lo tienes a barco jugando con 40 años. No sé, pero el barco no se lesiona, a veces, claro, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre me entrené al máximo, o sea, claro, tú, hay un momento que llegas a una cierta edad que tienes que, que graduar, ¿no? ¿no? este, dosificar, como se dice, con relación a los entrenamientos, ¿no? Yo no, yo entrenaba como igual de un chivolo de 17, 18 años, ¿no? O sea, porque yo sentía que físicamente para jugar tenía que estar así, pero no te das cuenta que estás, este, exigiendo más de tu cuerpo, ¿no? Si no hubieran sido las lesiones, quizás, si hubieras llegado a jugar en Europa. No sé eso, ¿no? Es relativo. Pero las lesiones al final marcaron mucho tu trayectoria. Marcaron mucho tu trayectoria. Sí, yo lamentablemente tuve muchas lesiones, no sé si era por mi contextura, ¿no? Siempre el tema del peso, la alimentación, ¿no? Y ahora sí te exigen mucho ello, ¿no? En el fútbol de hoy te hubiese costado el doble. No, pero de repente sí lo hubiera hecho. Ah, O sea, más bien lo hubiese tenido que hacer, acomodar el lugar, porque si no, no te alcanza, Ahora, es muy físico el fútbol. Es muy físico hoy en día. Yo creo que siempre fue, pero te podías dar algunas licencias antes, ¿no? Con relación a la alimentación. O sea, yo digo, yo de los siete de la semana, tres, cuatro veces comía ceviche, ¿entiendes? Que no está mal el ceviche, pero no todos los días, pues, cuatro, ¿entiendes? Mi alimentación... ¿Y eres de mucha vida nocturna o no? Porque esa promoción del día en Salima... yo salía, pero sabía cuándo hacerlo. O sea, no te digo, me he tomado todas mis días, una cerveza, un vino, me he tomado. O sea, como cualquier futbolista, o como la mayoría de futbolistas, ¿no? Porque acá hay que me diga que no... O sea, son muy poquitos los que no beben licor. No, es decir... ¿Contás con la edad? No, mentira, no sé, no sé. ¿Cuál era el compañero más sano que tenías? Olchese. Olchese, ¿verdad? Sí. Y esa que tiene un ampai que hasta ahorita todo el mundo lo recuerda, pero estaba recontra sano. recontra sano. No, mentira, todo lo contrario de lo que te he dicho. Ay, 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 Y no te quiero preguntar quién era el más, ¿no? No, había varios que tomaban, pero lo que pasa es que hay que saber cuándo hacer tus cosas, pues, ¿no? O sea, todo tiene su momento, ¿no? Tiene tu momento, su lugar, ¿no? Este... Eh... Somos seres humanos, somos jóvenes. Ya eran caseritos ya ustedes de los ampai, ¿no? Yo salí pocas veces. En algún momento salí, ¿no? Pero no haciendo nada... Y, o sea, extraordinario. A la interna, el comando técnico, ¿cómo toma eso de sus jugadores? Es que entrenadores, por ejemplo, hay entrenadores que te decían... Por ejemplo, una vez me empañaron 7 de la noche. Ya. No... O sea, tomando una cerveza, pero 7 de la noche. Gerardo Peluso, bueno, lo voy a decir, me dijo, tranquilo, no pasa nada. Y encima, era jueves, y el fin de semana no jugábamos, porque creo que había partido de selección. Ya. No, separar el campeonato. ¿Sientes que al jugador se le exige, o sea, como a ningún trabajo, se le puede exigir? Sí. Sí, sin duda, sin duda, pero es parte de él. O sea, la gente está como que... exigiendo... O sea, el futbolista parece que fuera un robot, ¿no? Que solamente tiene que dedicarse a entrenar y a jugar. No puede hacer más nada. Y no es tan así, ¿no? O sea, la futbolita tiene vida, ¿no? Y, claro, lo que sí, no te puedes... Todo exceso es malo también, ¿no? Y no puedes abusar tampoco, ¿no? Porque al final estás jugando contra tu físico, ¿no? Tu condición física, ¿no? ¿Terminaste aburriéndote del fútbol? No. Yo hubiese querido seguir jugando, ¿no? Pero prioricé la salud, prioricé mi rodilla. ¿Y sigues disfrutando? Sí, ahora puedo seguir jugando. Claro, ya no entreno todos los días, pero juego, ¿no? Juego a veces troto un poco, juego con amigos, me encanta jugar, soy competitivo, sí, a pesar que mi rodilla... Pero ya más adelante habrá, a veces, rodilla nueva o... ¿Te costó aceptar el retiro? ¿Cómo es para un jugador... No es difícil. Para un jugador de fútbol profesional llegar a esa etapa y decir, y más con una lesión, o sea, no es porque ya estés viejo, ¿me entiendes? Mira, yo siempre... A ver, ahora te lo voy a contar a ti, Sebas, ¿no? Yo siempre para con mi familia lo tomaba... Ah, ya me retiré, normal, porque no quería que ellos me vean mal, ¿no? O sea, pero sí... O sea, claro, no estuve mal tampoco, que no, pero sí, los primeros seis meses me... O sea, no sabes qué hacer, ¿no? O sea, claro, yo estudié todo, pero de ahí busqué la manera de reinsertarme nuevamente, ¿no? Hacer algo, ¿no? Pero al principio tu rutina cambia totalmente, ¿no? Después de tanto, de 18 años que yo jugué fútbol profesional, al día siguiente levantas y no sabes qué hacer, ¿no? Me refugié en el... Al principio, los primeros seis meses no hacía absolutamente nada, pero de ahí me refugié en el gimnasio, comencé a hacer deporte, ¿no? Pero sí hay un duelo, por decirlo. Tuve un pequeño duelo, ¿no? Que lo superé, o sea, normal, tranquilo, pero intentaba que mi familia no absorba ese mal momento que yo estaba pasando, ¿no? Y luego de tantas lesiones, ¿hay un momento donde sí realmente pensaste ya adelantar el retiro más allá de los 35, o sea, antes, o sea, porque estabas mentalmente muy destruido? No, o sea, lo que pasa es que... O sea, porque para el jugador de fútbol me imagino que entrenas de lunes a viernes para jugar el fin de semana y si te la pasas lesionado al final termina siendo como una carga para ti, Sí, por eso, o sea, ya con 35, esa fue una de las razones que yo pude seguir forzando, ¿no? Pero ya me había cansado de las terapias, ¿no? De jugar y a veces tenía que, o sea, no siempre, pero a veces tenía que estar en el tópico, dos horas metido ahí haciendo terapias, este, estar medicándome, ¿no? Este, para que, para menguar un poco el dolor, ¿no? Este, y ese tipo de cosas, ¿no? Que, como te digo, no eran siempre, pero, o sea, era frecuente, ¿no? ¿Cuál es el momento más duro que has vivido en tu carrera, Marco? Eh, no, fue el 2010, ¿no? Ese año que, o sea, me opero el 2009, me pierdo la final del 2009 con Alianza, eh, después, y me tengo que volver a operar a los cinco o seis meses nuevamente, ¿no? Este, para estar de nuevo parado ocho meses, ese, ese tiempo fue muy, muy difícil para mí, ¿no? O sea, estar tanto tiempo sin jugar, por eso, el futbolista no se quiere lesionar, ¿no? O sea, no, pero las lesiones son parte del fútbol, ¿no? Y lamentablemente, eh, le puede tocar a cualquiera, ¿no? Eh, y no es que esté, este, eh, roba, eh, yo escuchaba mucho comentar en esa época, oh, que ya le está robando plata al club, o sea, no, yo no le estaba, no, o sea, no es mi intención robarle plata al club, ¿no? O sea, yo no me quiero lesionar, yo, o sea, te aseguro que cualquier futbolista prefiere estar, prefiero, dar mil vueltas, me dice, ¿quiere dar, está lesionado? Dar mil vueltas a la cancha, prefiero dar mil vueltas a la cancha. Que estar tirando una cámara de videotelevisión. sin duda, ¿entiendes, no? Por eso. Y las críticas, ¿cómo las tomabas tú? O sea. No, bien, yo en ese sentido, bien, o sea, no, por eso hay que tener un poco, tú puedes decir, el futbolista jugó mal, jugó pésimo, no lo debieron contratar porque no es buen jugador, no debieron, no, o sea, tú puedes, pero después, este, insinuar cosas, no, de, no, este, de tal o cual futbolista por, por, porque se lesiona, no, ese sí es muy delicado. No, y lo acaba de decir este fin de semana, vení en casa, ¿no? Salió a hablar un poco de la salud mental, ¿no? Sí, 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 sin duda, y comparto totalmente con todo lo que le ha dicho, ¿no? O sea, a veces uno lanza un comentario, ¿no? Sobre tal o cual persona, y no te das cuenta como la, cuál es la recepción, ¿no? De esta persona, ¿no? Así que, hay que tener muchas veces con lo que uno habla, ¿no? El cargamontón que le están haciendo ahora a DeSantis, Sí, o sea, o sea, que sí, no está cumpliendo, no está rindiendo, claro, pero de ahí a traspasar la falta de respeto. Exacto, totalmente de acuerdo, porque, o sea, no hay, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, yo ayer, por ejemplo, decía, ¿no? Sobre DeSantis, bueno, para mí no debió ir a salir al segundo tiempo, ¿no? Debió optar por otra opción, porque, lamentablemente en ese momento el chico no estaba respondiendo, ¿no? Para buscar otra alternativa de, ¿no? Con otro jugador de otras características, pero de ahí a decir, no, el que salga porque es un paquete o porque, o sea, eso ya es cualquier cosa, ¿entiendes? O que es la peor contratación, o sea, hay que tener un poco de cuidado con lo que uno expresa, Marco, y ahí yendo para el otro lado, ¿qué ha significado la palabra éxito en tu carrera? Es que el éxito, o sea, yo no, no, o sea, éxito es una palabra muy grande, ¿no? Siento que, que hice lo, hice cosas buenas, cosas importantes, pero no me considero exitoso tampoco, ¿no? O sea, exitoso es una palabra muy... Pero haber ganado siete títulos... Ah, sí, no, digo, sí, o sea, estoy de acuerdo que gané siete títulos, pero yo voy que, o sea, exitoso hubiese, si hubiera ido a un mundial, si me hubiese consagrado a nivel internacional, eso para mí hubiera sido exitoso. No, yo creo que hice una buena carrera, no la que hubiese, o sea, estoy feliz con mi carrera, pero siempre, como te digo, siempre fui, siempre quise más, después no se dan porque, bueno, este, a todos no se nos da, este, de repente no hice cosas que debía haber hecho, de repente tuve mala suerte con algún, como te había comentado, con lesiones, ¿no? Que me impidieron de repente, yo el 2004 tenía para irme, como te comenté, creo, ¿no? Para irme a Sao Paulo y no se concretó por una lesión, ¿no? Este, y cosas así, ¿no? Pero, pero estoy feliz con la carrera que hice, ¿no? Con el cariño de la gente que lo muestra, pero tampoco no me considero que haya sido exitoso, no tampoco no. Luego de retirarte, nos comentabas que te comenzaste a preparar para ser gestor deportivo. Sí. ¿Todavía tienes ese sueño pendiente o no? Lo ejercí en algún momento con un equipo de segunda profesional, ¿no? ¿En Copsol? Sí, en Copsol. Sí, sí, o sea... ¿Nunca te han ofrecido trabajar en Alianza Lima? No, no, he tenido algunas conversaciones, pero nada, no, nada concreto, ¿no? Este, siento que, que en Alianza me, el club me tiene un cariño, ¿no? Que yo le agradezco, este, eh, este, tampoco no, no, no me desvelo por ir a trabajar al club, ¿no? Para nada, o sea, no, este, sé que la gente que llega es, tiene capacidad, después que te pueden salir las cosas bien o mal, y es otro tema, ¿no? Eh, lo importante es la transparencia, que haya gente honesta, ¿no? Que, que realmente quiera lo mejor para el club, ¿no? Este, y hablo en general, en los clubes en general, ¿no? Yo creo que tú puedes, eh, ser un erudito en la materia, pero si no eres buena persona, y no eres claro, no, no te sirve nada, ¿no? Y, o sea, más allá de, de esa experiencia en Copsol, luego te metiste a este mundo digital, en el cual, no te voy a decir que sos competencia, porque ustedes son el monstruo, tampoco, o sea, si hay un canal deportivo, que es el ejemplo para todo, de las cosas que bien ha hecho, porque más allá de los excesos que pueda tener todo canal, porque cualquiera lo tiene, a presión ha marcado un antes y un después en el periodismo deportivo, deportivo digital. Sí. Entonces, hoy, ¿cómo llegas a presión? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Te sientes cómodo? Sí, la verdad estoy, estoy muy contento, yo le agradezco a Peter, a Carlos Álvarez, que pensaron en mí, ya tengo casi cuatro años con ellos. Claro, desde los inicios, yo te he visto desde los inicios. Yo llegué un poco después. Ya, pero, o sea, has vivido toda esta cúspide, ¿no? Claro, todas las cosas buenas, las cosas, ¿no? La funada, claro. Funada, esa palabra me pone loco. Palabra muy digital esa, ¿no? Sí, muy digital, sí. La última, bueno, la de las venezolanas y todo ese tema, ¿no? que se pidió perdón en su momento, la disculpa del caso, hemos estado en unos temas complicados también, ¿no? No ha sido fácil la situación, pero, bueno, como equipo hemos tratado de salir adelante, ¿no? Pidiendo las disculpas del caso en su momento, ¿no? Y, bueno, las vuelvo a reiterar, ¿no? A nivel personal. Pero hoy estando al frente, ¿te sientes cómodo? Porque normalmente estabas en el campo de juego, venía el periodista y te preguntaba. es que yo veo harto fútbol, me encanta ver fútbol. A ver, yo no voy al programa para hacerle creer a la gente que yo sé de fútbol. Yo voy a admitir una opinión, hablar de lo que veo, no me interesa que la gente diga, oh, Marcos sabe fútbol, no, no, en verdad no, yo voy a dar una opinión, ¿no? Que la gente estará de acuerdo o no, ¿no? Este, y es lo que me gusta, ¿no? Porque toda la vida me gustó ver fútbol, veo, a ver, yo te puedo ver un Bayern Real Madrid, ¿no? Como que te puedo ver con cariño y respeto. Ya. No, Cádiz Sevilla, un este, Santos, este, Copsol. Ah, ya. ¿Entiendes? O sea, así te, o sea, eres de los que se puede ver la segunda división con la misma pasión. siempre y cuando tenga, o sea, no tenga nada que hacer. Ya, porque tengo trabajo, bueno, este, sí, sí, no, este, y, pero sí, me encanta ver fútbol, ¿no? Me gusta ver fútbol, me gusta estar al tanto, ver jugadores, ¿no? Este, me gustaría los fines de semana de repente tener más tiempo para ver menores, pero bueno, también hay un tema familia, ¿no? Tengo que estar con mi esposa, mis hijos, compartir con ellos también, ¿no? Pero cuando eras jugador, te molestaba, eh, o sea, eras de molestarte con los periodistas, hoy que estás al frente, ¿cómo has convivido eso? Eh, sí, a veces sí. Porque mucho de lo que dicen los periodistas, que he tenido por acá, no voy a decir nombres, dicen, ahora se vienen a nuestro lado, pero cuando estaban al frente, ¿sacarle solo una frase? No, yo entiendo, claro, pero lo que pasa es que, este, yo no soy el periodista que voy a buscarte a ti, Sebas, que eres jugador de fútbol, para que me des una entrevista. Ya. Eso es difícil, es cuando, como cuando vende seguros, ¿no? Claro. No, o sea. Sí, 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 es más o menos como para tenerte acá, o sea, hace un par de meses marco, por una entrevista, ¿no? Claro, o cómprame un seguro. Claro. No, este, es estar. Sí, sí, encando, encando. Yo no, no, yo me siento en una mesa y hablo de fútbol, no, este, pero entiendo su trabajo también, ahora lo entiendo más, no, este, y trato de cuando a veces me llaman, no, este, ser un poco más receptivo, no, este, tener más apertura, exacto, pero, pero, pero bueno, sí he tenido en algún momento, en mi época de jugador, algunos temas con algunos periodistas, pero bueno, ya con el tiempo, hasta en algún momento a un periodista le pedí disculpa, ¿no? Porque había una rencilla con él de muchos años, y tuve la capacidad de acercarme y decirle, oh, ya, mira, hay que dejarlo ahí, con dos periodistas. ¿Y compartes eso con alguno de ellos? No, ya, ya, si uno sigue deportes, el otro creo que ya está dedicado a la política. Ay, 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 buen entendedor, está en Willax, entonces, o sea, pero lo puedes decir, Philly Batters o no? No, 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 Philly Batters también tuve, pero quedó ahí, o sea, no, no he tenido con él, sino he tenido relación con este, con Fernando Llanos puede ser, ya, ah, ya, Fernando Llanos, creo que ya está dedicado a la política, con él también, una vez conversábamos, tuve un tema, porque con él nos conocíamos, éramos, no amigos, pero éramos para, o sea, frecuentábamos, ¿no? este, no, y el otro fue con Lucho Trizano también, que en algún momento tuve un tema también, porque, con, 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 con ambos, porque los dos trabajaban en ese momento en, en tele, en teleportes. Claro, en Panamericana. No, este, pero después de ese año me acerqué y les pedí disculpas, porque bueno, ya el tiempo pasa, ya para estar, este, con rencores y tonteras, ¿para qué? al final, o sea, tú te puedes molestar si realmente recibes una falta de respeto, pero si no pasó en ese caso, me imagino que por eso te fuiste la... Yo siento que sí, hubo una falta de respeto, ¿no? este, mi, o sea, mi comportamiento también, yo terminé faltando respeto, pero digo, o sea, yo quiero cruzarme con todos por la calle y no tener que, que no darle la cara, o sea, yo prefiero mirarte a saludarte, ¿entiendes? o sea, no, no quiero estar, estar este, con rencores, ni este, ni evadiendo a nadie, ¿no? porque no es mi estilo, no, no es mi forma, ¿no? yo prefiero ser, este, eh, eh, llevar una vida tranquila, ¿no? este, no, no estar con pleitos, ni con tonteras, ¿no? o sea, no, no quiero nada de eso en mi vida. ¿cuánto va a perder a presión la ausencia de Gonzalo Núñez? no, bastante, bastante, Gonzalo es un tipazo, ¿no? pero se entiende que él tiene que priorizar, Erick y Gonzalo, y exitoso, ¿no? se entiende totalmente, Pita lo entendió, no, lo, lo, lo extrañamos a Gonzalo, lo queremos mucho, es un, desinhibido, al final, al final, él es el único que le ponía en esa mesa, creo yo, la brutalidad, como dicen hoy en día, pero hay gente que le ponía, pero, sí, ahora está Chevaristo, creo, ¿no? Sí, Chevaristo, sí, pero, pero Gonzalo, mira, yo Gonzalo lo conocía, porque lo veía en la televisión, porque él tampoco no fue, no sé si se hizo de reportero en algún momento, creo que más ha sido, más ha sido de televisión, este, conductor, presentador, ¿no? Pero ahora que lo conocí, ya, o sea, lo he visto alguna vez y era de ola nada más, ¿no? Pero ahora que he compartido con él casi tres años, ¿no? Un poco más, menos, es una gran persona, es un gran tipo, o sea, no, que tiene sus cosas como todos, no, este, que a veces no comparto algunas cosas que él dice, también, ¿no? Pero me cae muy bien, la verdad. Ya para ir terminando la entrevista, Marco, ¿qué jugador actualmente peruano es el que te encanta? A ver, este, peruano actualmente, sí, eh, mira, lo que pasa es que actualmente hay muchos que no están en su, en su mejor nivel, te das cuenta en la, en el momento de la selección, ¿no? Ojalá que mejore, ¿no? Este, pero considero que, que el más regular de, ¿no? Y que para mí pasó a ser el mejor arquero de la selección de todos los tiempos es Pedro, ¿no? Galese, ¿no? Sin, a ver, con el respeto, yo no lo vi tapar mucho a Ramón Quiroga, a Valerio también lo vi, ¿no? Pero, pero Galese fue un mundial, pues, ¿no? O sea, ¿no? Y la regularidad que muestra es impresionante, la verdad que estoy, o sea, da seguridad que es lo que, lo que, lo que se busca en un arquero, ¿no? Esperemos que, que los jugadores de campo se puedan conectar con ellos también y, y Fossati los pueda, pueda sacar lo mejor de cada uno de ellos para, para fortalecer una selección que, que está a tiempo de revertir esta situación. Claro, el margen de error cada vez es, es, es menos. O sea, igual, yo creo que como le pasó a Gareca en esa Copa América, Fossati tiene esta Copa América, esa Copa América. como para, como una prueba y error, ¿no? O sea, este va a ser mi equipo, consolidarlo, y luego viene la fecha de septiembre, que está acá ahorita nada más, que es la más importante. Sí, es la más importante porque considero también que si en esta fecha de septiembre, Perú, no, mínimo, nos saca cuatro de seis, yo creo que, ya, no, no tiene chance. Dale, Marco, gracias. Un placer. Espero que te haya gustado la entrevista. Gracias por el obsequio. Está bien, Mira este detalle ahí para que lo pongas en tu cuarto, y te acuerdes siempre entre ceja y ceja. Con ustedes, el gran Marco Churliza, acá en Entre Ceja y Ceja, un fuerte abrazo. Ya saben, suscríbanse, denle like, y pueden encontrar a Marco en Apresión, de lunes a viernes a las 10 de la noche, ¿no? 10 de la noche, y domingos también, de 10 de la noche. Y domingos también, domingos, Mr. Pid, ya no dejes de facturar, que se manden un auspiciador acá, que no tenemos ni uno, mira, ni uno tenemos, nada, un fuerte abrazo a Friese. Chao, chao. Chao.